Hace unos días me puse en contacto con el Partido Popular y también con el Partido Socialista para impulsar un pacto para Cataluña. Un pacto que sea capaz de poner freno al desafío separatista y que dé también respuesta a aquello que los catalanes nos están pidiendo. La gente de centro, la gente moderada, la gente sensata, la gente que está cansada ya de los abusos del separatismo y de ver cómo este gobierno no hace absolutamente nada por resolver sus problemas. La semana pasada me reuní con Alejandro Fernández, con el Partido Popular, un encuentro que fue cordial, que fue satisfactorio y hoy me he reunido por fin con el Partido Socialista, con el señor IZ y puedo anunciar que el señor IZ ha mostrado su predisposición a trabajar por este pacto para Cataluña. La verdad es que le he trasladado también mi preocupación por estas negociaciones que el señor Sánchez está llevando a cabo con los nacionalistas y le he pedido que rectifique, que el Partido Socialista rectifique, que no se vuelvan a equivocar de socios, que no mire a los extremos y que mire más al centro. Mientras tanto, por supuesto, nosotros aquí en Cataluña vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, defender a los catalanes, ser la voz del constitucionalismo y trabajar para que la libertad y la convivencia vuelvan por fin a Cataluña.